hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces y acabas de llegar pues quédate y suscríbete y si no me alegra de ver en el vídeo de hoy os traigo una review de una paleta que yo al verla me enamoré realmente ni siquiera sabía los colores que tenía dentro y me enamoré de su de su portada habrás he visto lo tonta que una puede llegar a ser pero así fue yo vi esa pluma de pavo real esa es que me enamoré que fue amor a primera vista y como la tengo pues os traigo una review de ella os hablo de esta paleta esta es la paleta creative de revolución y bueno pues nada como veis plumas de pavo real y letras doradas quien no se enamora de este chisme nada más que lo ve a mí me encantó así que vamos a abrirla y a ver cómo va pero si es que están bonitas por dentro todos los dibujos que tiene están como en relieve y me encanta de verdad así a primera vista me encanta vamos a ver de momento espejazo le quitamos el plástico y yo y aquí la tenéis me parece una paleta que invita muchísimo a crear en este tiempo que entra también en invierno por supuesto cuando a cada uno le dé la gana pero me parece pues eso que me recuerda más a la primavera y al verano por tanto colorido que tiene pero bueno no nos podemos dejar guiar por esto tenemos que ver cómo funciona así que antes que nada vamos a su hachear me preparo mis manguitas bueno esto es la torpeza a la que os acostumbro es ésta que es mía me he puesto esta camisa pensando hay pues llevo el colorido aquí que le va a la paleta claro pero no he pensado que a lo mejor la manga bueno pues este trozo es el que tenemos porque soy así de desastrosa así que este todo es el que tenemos yo creo que es suficiente y vamos al lío voy con la primera fila no voy a decir los nombres porque no porque la lío siempre entonces voy a ir dejando por algún lado de la pantalla el nombre de cada una cuando lo vaya poniendo y ahí tenéis la primera fila bueno son tonos pastel son suavecitos con lo cual la pigmentación que tienen es aceptable no me gusta que este y este se me parecen muchísimo no sé si luego al trabajarlos pasará lo mismo pero así tal cual se me parecen muchísimo vamos con la segunda fila y ahí tenéis las dos primeras filas para qué mentirnos me parece un pequeño patinazo pero bueno ya os digo hasta que esto no se trabaja en el ojo no se sabe y qué le vamos a hacer vamos a pensar que en el ojo funcionará bien terminamos con la tercera fila muy bien pues aquí tenemos la paleta completa de momento no me encanta del todo en los swatches pero si me he dado cuenta de una cosita en estos he empezado apretando el dedo en el brazo y como que me lo llevaba me lo traía conmigo y a partir de aquí de aquí hacia delante he estado haciendo el suave muy suave solamente acariciando el brazo y la verdad que pigmentan mucho más que apretando así que pienso yo que puede ser una buena señal puesto que tú con un pincel en el ojo no aprieta porque además el pincel solo es que ni te va a dejar vamos a ver qué hacemos con ella yo sinceramente esperaba mucho más potencia en los colores unos colores más vibrantes y de momento no es lo que me parece pero bueno ojalá me equivoqué el amarillo que era el que yo más ganas tenía de detener quería tener una sombra amarilla y pigmentada a mí aquí me da penita porque no es lo que yo esperaba vamos a probarla en el ojo porque bueno pues nada esa es la idea no voy a dar prebase en un ojo para ver cómo funcionan con y sin prebase utilizo la de w7 que ya habéis visto en algún que otro vídeo que es la que uso porque es que no tengo otra más no suelo usar a menudo o a diario prebase para sombras entonces pues sólo tengo esta la verdad que quieres que te diga no voy a ahora a coleccionar prebases de sombras listo ya me habéis visto también en otras ocasiones los pinceles de del cuerno de unicornio os lo enseñé en uno de los vídeos no recuerdo exactamente cuál es pero ahí los tenéis enlazados y os lo dejaré por algún lado de la pantalla para que cliquéis en el vídeo si queréis empiezo con esta que me parece buena para transición y para alisar el párpado y aquí está esta es una de las que por ejemplo en el brazo ha pigmentado poquísimo y en el ojo se nota cuando la pones bastante cuando la estás poniendo lo notas bastante así que de momento con esta contenta voy a coger para marcar la cuenca esta de aquí y a ver qué va saliendo ahí vamos pero vuelvo a repetir me esperaba más potencia ya sabéis que yo tengo el párpado encapotado por eso me vais a hacerlo con el ojo abierto porque como lo hago con el ojo cerrado pues luego ya lo pierdo todo de momento podemos ver que con prebase pegan fuerte vamos a seguir con esta creo que vuelve a pasar lo mismo que en el ojo con prebase se intensifica el color así que bueno pues nada hasta ahora no habría ningún problema porque lo podríamos usar con una prebase si quisiéramos el color más intenso y si quisiéramos el color más suave sin ella sin problema voy a probar el amarillo no me quiero quedar con las ganas así que voy a darle al amarillo y el amarillo yo creo que caca y ahí lo tenéis creo sinceramente que el amarillo caca voy a intentar hacer la uve con este de aquí que este pimenta genial yo diría que los dos pimenta sin problema alguno voy a retocar el centro del párpado con el mismo que utilicé antes que era este pero en esta ocasión con el dedito ahí lo veis con el dedo tiene bastante más intensidad y voy a volver a usar este para la línea de pestañas inferiores y para cerrar la línea de pestañas voy a utilizar este de nuevo y aquí estoy yo que soy pues eso la 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 pluma de un pavo real o un loro no lo sé la intención era probar la mayor cantidad de sombras posible para que veierais cómo funcionaban en el ojo y por eso este look tan caribeño y por último con el pincel y la sombra que usé al principio para la transición voy a suavizar los bordes y nada vamos a finalizar el look con máscara de pestañas esta es la bad gal bank que es la de benefit y se supone que es pues estilo pestañas potiza y es en tamaño mini yo soy muy de probar productos con revistas porque la verdad que son cosas caras y yo no me voy a gastar un dinero en una cosa para que luego llegue a mi casa y no me valga para nada o no me guste exactamente el resultado y este en concreto sería de esas veces porque no es una máscara barata y no me encanta como deja las pestañas si es cierto que la pone larguísima pero deja mucho pegote hay que estar dándole y dándole y dándole para quitar los pegotes un rollo y listo ya estaría veis lo que os digo de las pestañas para mi gusto se quedan muy apegotonadas pero vamos si que es cierto que hace un efecto pestañas potiza tremendo pero bueno aquí no hemos venido a hablar de esta máscara que os parece el look y aquí acabamos alegría que es verano por lo menos mis ojos pues nada la recomiendo si que la recomiendo si buscas una paleta colorida porque no me gusta el look en si aunque yo así no iría a la calle yo soy tengo muy poca vergüenza para top pero para ir así a la calle no yo no se que me pasa con el maquillaje que yo soy incapaz de ir super maquillada al mundo me cuesta la vida cada uno es como es pero si que la recomendaría eso como paleta colorida se trabajan bien las sombras creo que creo que no se emborronan ni se ensucian ni se unen la una con la otra sino que se ven los distintos colores que he puesto en el ojo con lo cual es otro punto a su favor pero si tu intención es una paleta vibrante una paleta con mucha potencia sin mucha fuerza yo diría que no es esta a mí me ha dejado un poco ahí ahí que me gusta que no es un poco amor-odio con ella no puedo decir que no me guste es cierto que me gusta es cierto que creo que se pueden hacer muchísimos looks con ella porque tiene colores neutrales que pueden ayudarnos a hacer algo muy básico y para salir corriendo como tiene colores muy potentes que bueno son para un look más atrevido para otra ocasión y la verdad es que sí la veo recomendable por ese lado estoy contenta con ella sí estoy contenta con ella sinceramente al hacer los swatches me he asustado he pensado que esto iba a ser una caca total pero no ahora mismo estoy contenta cuando he terminado y me estoy viendo estoy contenta son polvorientas pero no en exceso son cremositas y se trabajan bien y bueno yo creo que esto es cuestión de que cada uno juzgue lo que le parece recordad siempre que este ojo tenía prebase y este no y os lo enseño por última vez hasta otra adiós muah